YOLANDA Bueno, hoy les enseñaremos la canción YOLANDA de Pablo Migané Los acordes son estos Mi Mayor La Mayor Si Séntima Y Mi Mayor Repetimos otra vez Mi Mayor La Mayor Si Séntima Dominante Mi Mayor Después hay un cambio que Fa Sostenido Menor Y Si Séntima Dominante Y vamos Mi Mayor Y comenzamos ahí Esos son los acordes De YOLANDA De Pablo Migané Ahora voy a hacerse lo con la letra Para que ustedes escuchen la melodía Acompañada por la guitarra Comenzamos Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera Quisiera fuera Una declaración De amor Romántica Sin reparar En formas tales Que pongan Que pongan freno a lo que siento A las raudales Que pongan freno a lo que siento A las raudales Y a morir Y a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Mi soledad Mi soledad se siente Acompañada Por eso a veces Sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor Este temor De hallarme descubierto Tu me des dudas Con siete razones Me abres el pecho Siempre que me colmas Te amores Te amores Te amores Te amores Eternamente Te amores Te amores Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver El sol cada mañana El sol cada mañana Rezando al credo Que me has enseñado Miro tu cara Y digo en la ventana Yolanda 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 El final de la canción Yolanda Eternamente Yolanda Mi mayor La mayor Si séptima dominante Otra vez Mi mayor Mi mayor La mayor Si séptima dominante Mi mayor Mi mayor La mayor Si séptima dominante Fa sostenido menor Y si séptima dominante O sea sería Fa sostenido menor Y si séptima dominante Y así toda la canción Lo mismo Mi mayor La mayor Si séptima dominante Mi mayor Mi mayor Otra vez Mi mayor Mi mayor La mayor Si séptima dominante Mi mayor Si séptima dominante Mi mayor La grafa sostenido Mi mayor, la mayor, si séptima dominante, y mi mayor. F sostenido menor, y si séptima dominante, y mi mayor. Esos son los acordes de Yolanda, y terminamos en mi mayor. Bueno, hasta la próxima y espero que les sirva esta lección. Gracias. 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 Gracias.